La guerra de la población siria Desde que la guerra comenzó en 2011, las bombas no han dejado de caer sobre la población siria. Ciudades como Alepo han quedado reducidas a hierros y cascotes, y ni siquiera los hospitales se han librado de la violencia. Millones de personas han huido a los países vecinos. Y muchas más son desplazadas internas. La mitad de los sirios han tenido que escapar de sus casas, y sobreviven como pueden con lo poco que pudieron llevarse. Y quienes se han quedado en las ciudades, viven bajo el terror diario de los barriles bomba, sitiados y sin apenas acceso a la atención médica. Esta guerra, la guerra de Siria, se ha caracterizado por ser una guerra contra la población civil, especialmente dura, en comparación con otras guerras en las que yo por lo menos he vivido, y creo que Médicos sin Fronteras ha estado trabajando en los últimos años. Es una guerra en la que se han usado los barriles bomba de manera masiva en sitios muy, muy habitados. Es una guerra en la que se han tocado infraestructuras médicas de una manera muy profunda, y la profesión médica se ha convertido en una profesión de riesgo, con lo que implica la falta de atención a los pacientes. Es una guerra que ha creado millones de desplazados internos y millones de refugiados. La población siria está exhausta y desesperada, y sus carencias son tan enormes que Médicos sin Fronteras debería estar desarrollando en este país una de las mayores operaciones de su historia. Pero el conflicto es tan virulento y cambiante, que no ha podido ampliar sus actividades hasta donde se necesita. Mientras, las bombas siguen cayendo, ante la dolorosa pasividad de la comunidad internacional. La comunidad internacional, desde mi punto de vista, ha fallado una vez más, estrépito, vamos, absolutamente. Se han permitido cosas que yo no estaba habituada a ver, como que no hubiera ayuda humanitaria porque el gobierno no está a favor, o cosas de ese estilo. Desde el punto de vista de advocacy, hemos trabajado mucho en el tema de intentar transmitir lo que significan los barril bombing, de intentar transmitir que no es un arma de guerra, que es un arma de miedo, es un arma de otro tipo de cosas, pero no puedes ni siquiera ajustar hacia donde van. Se han usado en ciudades con una destrucción enorme. Yo creo que hemos hecho nuestros esfuerzos porque, una vez más, se ha primado lo político sobre lo humano. Y esto, en principio, cuando lo que están sufriendo, sobre todo, es lo humano, cuando hay millones de personas a riesgo, deberíamos de ser más valientes y de poder romper ciertas fronteras. Gracias. 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 Gracias.